¿Qué tal mis amigos? Soy Moralte una vez más y les doy la bienvenida a una nueva aventura llamada Rabbit Escape. Mi peor pesadilla se ha hecho realidad. Estoy atrapado con conejos y tengo que escapar. Oh, esto es lindo. Ok, esto está hecho con el Unity Engine. Time to use this wonderful carrot. Ah, ok. Aparentemente con esto puedo... ¿Me puedo agachar algo? No, ok. Voy a esconder por acá. Hasta que planeé bien qué hacer. Ok, ahí veo a dos. Eh... Oh... Son horribles. Oh, no, 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 no. Veo esa luz. ¿No? ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo...? ¡Ah! ¡Bien! Puedo trazar paredes. Ok. Ok, esa pared la hice mierda. Ok. Ese me va a ver. ¿Puedo...? ¿Puedo tirar la zanahoria por allá? No. ¿Cómo era para tirar la zanahoria? Eh... 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 No. Me equivoqué. Me equivoqué. Eh... Mandé una cagada. ¡Ah! Vamos de vuelta. Ok. Ya entendí cómo funciona esto. Entonces... Obrosa esta maravillosa manzana parezca. Manzana. ¡Manzana! Los conejos aman las manzanas. De hecho, no sería raro que coman manzanas de vez en cuando. Entonces... Este no me ve. No me ves. No me ves. No me ves. Soy invisible. Soy invisible. No, 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 no. ¡Comé! ¡Ah! Son rápidos. Ok. Vamos de nuevo. Eh... Dame la zanahoria. Muy bien. ¿Por qué esta? No puedo saber esta. Esto sería mucho mejor, de hecho. Ok. Voy a pasar por al lado tuyo. Y, a ver... Ya sé. Voy a excavar acá... Y acá... ¡Ajá! Y otra. Voy a tirar esta zanahoria por acá. Voy a buscarla. Y yo agarro esta. Y... ¡Ugh! ¿Por qué? ¿Por qué no están muertos? ¡Ugh! Horrible. Ok. No es asunto mío. ¡Wow! ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Puedo matarlo? Debería poder. A ver... A ver... ... ... ... ... Tengo que bajar. ¡Ey! ¡Mirá! ¡Hay algo ahí! ¿Andá a buscarlo? No. Ok. ¡Mmm! 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 Encima no son nada lindos. ¿Por dónde abajo? ¡Ahí está la salida! ¡Mirá! ¡Uhh! ¡Ehhh! ¡Ehh! Sería bueno recorrer estas celdas, ¿no? Como para verse más... ...más zanahorias. Tengo que ver las manzanas. A veces manzanas constantemente. A veces más zanahorias. ¿Cómo puedo cavar un agujero en el coso con una zanahoria? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo? No hay nada. Ok. Ahí hay dos guardias que me van a ver fijo. Fijo. Te voy a extraer a este Ya sé, a ver, voy a intentar algo estúpido Uy, como cagué Por favor, si me cae una zanahoria acá Ah, no hay más zanahores, tengo la casa atravesada en el... Ok Ese no tiene luz Me voy a pegar, ahora sí tiene todos luz Me voy a pegar a uno y voy a seguir el camino Rápido, 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 rápido ¡Aaah! Ok Esos son muy rápidos para mí, claramente Pero si pudiera entrar alguna de las celdas de ahí Tal vez haya más zanahorias ahí No le había pensado esa Ok ¡Aaah! ¡Fuck! Vamos a ahorrar zanahoria Este es fácil de pasar, el tema es el otro No, no, no ¿Cómo hice la otra vez? Ah, no, no escabé No le tiré la zanahoria Directamente Escabé todo Escabé todo el camino Claro, no corré Que boludo Se acabó conmigo esa la última vez ¡Ay, soy un idiota! ¡Ahí va! Ahora si, ahora agarro esta zanahoria y me voy Ahora necesito asegurarme de que los guardias no pasan justo por bajar Ahí va, listo esta es mi oportunidad ¡Hey! ¿Qué es eso? Mirá Ahí va A ver si este guardia pase Ahí va, ahí va, ya vi, ya vi, ya vi No pase de vuelta luego Despacio, despacio, todo se puede, todo se puede, despacio son horrendos Tiene una cara de estúpidos Ah, eres un guardia conejo tonto No, ningún conejo es más inteligente que Moriarty No, hay casos bien documentados de que esa afirmación es incierta ¿Ese guardia va todo el camino hasta allá? ¿Puede ser? Me voy a pegar al guardia este que viene acá Bien Ahí va Ahí va Me llama la atención que no le llame la atención que haya un montón de orejas abiertas Oh, esa puerta está cerrada, está cerrada, está cerrada, está cerrada Ah, no hay más zanahoria, es acá Te deja pasar Muy bien, chau Por los pelos, por los pelos, por los pelos No, 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 no Por ahí estoy abordando mal, por ahí no es la forma esta de hacerlo ¿Y si pudiera llegar de alguna forma hasta el final del pasillo? Si me pudiera poner detrás de los guardias con algo, con la zanahoria obviamente Y si pudiera hacer eso, sería lo ideal A ver, vamos a probar, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, estoy en algo Siganme, sigan mi línea de razonamiento Porque ahora no estoy 100% seguro de que hay del otro lado Entonces si me pudiera poner del otro lado de donde están los guardias, sería lo ideal Estos dos guardias no se van a mover, este está acá Este, este está acá Este se va a quedar acá y puedo pasar por detrás de él, porque no se va a dar vuelta Porque soy un imbécil Puedo seguir por acá Acá no había zanahorias, creo Pero si tan solo pudiera arrojarla bien lejos ¡Nieh! ¡No! Ah, fuck Ah, ya sé, ya sé, qué boludo, qué boludo No, tengo que entrar en una celda y cavar acá Ah, soy un tarado Soy un tarado, soy un tarado, un tarado, un tarado, un tarado, un tarado, un tarado, un tarado Tengo que hacer lo mismo que hice acá No siempre tengo que distraerlos con zanahorias, sino que a veces tengo que entrar a la celda, a la celda adyacente Y cavar la pared, y cavar la pared con la zanahoria, así puedo hacerlo cuatro veces Ah, muy inteligente, a ver Planeemos que voy a hacer una G-T, o sea Voy a la celda ahí Cago y me paso por atrás Vuelvo a cavar Y a partir de ahí puedo ir improvisando Vamos viendo Pero por lo menos ya voy a haber bajado un nivel Y voy a estar más cerca de la salida, de hecho, en ese sentido Este juego es interesante, está divertido, es entretenido, no sé, me divierte Ahora, ellos me detectarán si hago, si cavo justo al lado de ellos A veces no puedo, pero está bien, porque tengo esto ¿Puedo? Ahí va. ¡Ah, esta zanahoria! ¡Bien! No ven nada Ustedes no ven nada Ustedes no ven nada Ustedes no ven nada Bien Ahora, eso, eso representa un problema Ustedes todos fijados Ah, en realidad no, porque si me quedo acá no me va a ver Ah, ahí está la salida Voy a viajar ahí Me dio, me dio Fuck Ay, puta madre Estoy hablando más de lo que debería Estoy seguro de que alguien seguramente está diciendo Ah, sos un pelotudo a morir Te tienen que hacer tal o cual cosa Tal vez sí, tal vez no, no sé Hay que ver Tenga, hombre, paciente Este juego es difícil Bien Hay una sola forma de escapar, ¿no? No, debe haber varias Debe haber más de una forma de escapar Pero yo estoy eligiendo esa porque es la que más directa Es como que Pasa que después de que llego a ese guardia ¿Qué hago? No lo puedo seguir por el pendejo ese que está dando vueltas Porque lo que quería hacer es pegarme a él Pegarme al que está caminando por la pasarela esa Y... A ver, creo que sé lo que tengo que hacer Creo Tengo una idea Tengo otra idea Otra idea Estoy lleno de ideas Sí, señores ¿Qué? ¿Cuál me dio? Bueno Agárrala Este juego está probando mi paciencia Quería probar a ver si era toda la... Si toda la linterna O solamente la más brillante Entonces, si cualquier parte de la linterna te detecta Ya está Me imaginé poner una de esas cosas En las que tenías un límite más amplio Pero el límite es muy corto en realidad Es corto Es un amplio campo visual que tienen los guardias Antes de... Para detectarte Más que nada Pregunto de nuevo ¿De qué están hechas estas paredes Que puedo romperlas con una zanahoria? O son zanahorias de muy buena calidad ¡Mmm! Ya dejo a los fríos ¿Por qué no puedo excavarte por los cimientos Y destruirte este lugar? No será mejor así No le resulta raro nada de esto Ok Ay, Dios Tan lento Camino muy lento Ahora sí puedo llegar Creo que vuelve para este lado Casi, casi llego del otro lado A ver Ay, estaba muy cerca Ay, no vi el de la otra punta Me concentré demasiado en el que tenía delante Estoy poniendo a prueba, a ver O sea, quiero ir para ese lado Pero ¿para qué quiero ir para ese lado? Por ahí no es la misma forma Esa es la que estoy notando yo Bien, ahí va Puedo, puedo, puedo Puedo, 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 puedo PODO Fuck Ay, Dios, Dios, Dios Este camino tan lento Hay que, hay que enhebrar el hilo Hacerlo justo Si no, vienen los conejos y te joden Como todo conejo, obviamente Ah, ahí está mi ventana Ahí la vi, ahí la vi Tengo que esperar a que vuelve el otro No, todavía no Ahora, a la vuelta que viene Es paciencia Hay que hacerlo bien Porque no son, no son patrones Eh, ordenados Tienen pequeños intervalos Que duran unos segundos Y tengo que aprender a Aprender Aprender a aprender a menos Dios, ahí estoy Anda, 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 anda Go, 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 go Rápido, rápido, rápido No, 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 no No, no, no Oh, fuck Uy, tan lento Ay, quiero, quiero un botón de correr Ah, creo que lo va a ver ahí A ver Déjame, déjame hacer la prueba Por qué son conejos Por qué Es un juego hecho para mí Es un fan-made game No, creo Obviamente creo Pero debería pensar que sí Gente, perdón Volví Eh, tuve que hacer algo de urgencia Y tuve que salir Eh, igual no pasó tanto tiempo Pasó un tiempo Pero no tanto Como el que uno puede esperar Eh, desde esta mitad Del video Hasta la Digamos, de la anterior parte del video A esta Habrá pasado Como una semana Así que sigo intentando escapar De la cárcel de los conejos ¿Cómo miércoles era esto? Ese iba a venir por mí Pero no va a poder Porque soy muy No sé Ustedes siguen durmiendo No vieron nada Duerme 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 Y me mando para acá Fue Ah, sos horrendo ¿Cómo corno? Enseñame, me acuerdo que me quedé Eh, que no había No tenía un plan fijo Tenía más o menos Una idea De cómo hacer las cosas De cómo podía llegar a salir Pero no tenía una idea De De No tenía un plan de acción Que me estuviera funcionando Del todo Si sentiera zanahoria ahí Hola Nada de esto les parece raro Bien Me encanta que mis cárceles Lleguen Ah, fuck No, ¿cómo irá a parar? Ahí va Quiero tirarla Ah, no, para, para Puedo usarla todavía No, no, no Venga, venga Ah, ok ¿Puedo cavar por acá? No, no Ok Estas paredes son muy gruesas Go fetch Ok, eso no fue lo más inteligente Que eso estaba ¡Ahí está la zanahoria! Ahí está Por ahí no puedo pasar ¿Por dónde más puedo? ¿Por dónde puedo escapar? Si no puedo saltar Si no saltaría desde De un piso tan tercero No estoy ni cerca de escapar Eso lo tengo claro Eso lo tengo muy claro Tiene que haber algo que no estoy viendo Algo que no estoy haciendo Algo que no Algo que no Algo que simplemente no Esos guardias ven eso Yo hago un agujero en la pared allá ¿Cambia algo? No, no cambia nada Eventualmente voy a terminar ahí Hay solamente dos formas de llegar hasta abajo No se puede llegar desde acá No se puede llegar desde acá Sino que tiene que llegarse desde el fondo Pero desde la puerta esa que voy a señalar Seguramente salvo que me dé paja O la que está más a la derecha Que es Pasana hasta Pasarela Pero qué posibilidad es De que allá también haya un guardia Acá hay un guardia Claramente Que me va a ver enseguida Eso fue pro Díganme a que no fue pro Ok Pero es que logró con eso No, tengo que llegar hasta la pasarela Si sigo al guardia este A ver, quiero ver Porque la otra vez tenía un plan Sobre cómo pasarlo a este Que involucraba El giro que hace al final Hacia que el lado giraba Bien Pero había otro guardia del otro lado Tengo que estar atento a eso también De hecho es un juego entretenido O sea, te mantiene ocupado No es No es No es Oh No es No es Ico A nivel Pasil Pasil Pero Sí, pero Soy un conejo muy Soy un conejo Soy uno muy alto Primero Y No es No es Ico A nivel Puzzles Pero Pero sí Realmente está Está muy bueno Me gusta como Como lo armaron Y como lo Hay que ser justo Tiene esos elementos De los puzzles Que tenés que ser justo A veces Tenés que Nada, comete eso Puto Sos un puto ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque lo insulté Claramente Por eso Se dio cuenta ¿Le escuchó? Ahora, espera Quiero Contemplar mis opciones Porque también Soy por ahí más complicado Llego más tranquilo Pero es más complicado ¿Allá hay algún Guardia abajo? No tengo forma de ver ¿No? Puedo llegar a la planta abajo Pero es complicado Como la mierda Ah, no Pára No es complicado Ah No, no, no Por ahí te juego Menos complicado De lo que lo estoy Haciendo parecer Como toda mi vida Bienvenidos a mi vida No sé burlen Pueden tener un hijo igual Puto Bien A ver Ese conejo Vení para acá No, no, no Se vení para acá Ah, fuck No tiene luz encima Pero ese es el plan Ese es mi plan Ese es mi plan Ahí está Ese es mi plan Eso es lo más lejos Que llegué hasta ahora Y es el primer Este La primer ruta Que agarré Me complique Me complique Paso eso Perdón Todas estas emociones Me secan la garganta Y Y Y Nada como simplemente Más a la hora Viste Para Para pasar Es buenísimo Che, puto Mirá Déjame pasar Puto Por eso me escondo acá Es más difícil verme Ah Me puedo esconder En las columnas No lo creo Soy demasiado Soy grotescamente alto Para eso Oh my god Pasé No lo puedo creer No, no, no Estoy ahí nomás Ahí nomás estoy Ahí nomás estoy Ahí nomás estoy Ahí nomás estoy Ay ¿Por qué no puedo Haber un checkpoint O algo Boludo Hacer esto todo De vuelta Dios Estoy por pasar Estoy ahí nomás Estoy ahí nomás Aguénteme Báquenme Estén conmigo Alíntenme Denme ánimos Digan Escriban en los comentarios Moriarty 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 Un mínimo de 38 veces Si no, no nos sirve Escriban No nos escucho escribir Escriban Escriba Ya me hace memoria esta parte No Manejo puto Vamos a experimentar Vamos a experimentar Una vez que lleguemos abajo A experimentar si me puedo esconder Detrás de las columnas No creo No creo O sea Si me mantengo Estático Tipo Me mantengo como Por eso me aprendo El patrón de movimiento De los conejos de abajo Que muchas veces También se reduce a eso Viste A aprenderte el patrón Del movimiento En todo tipo de juegos Este tipo De este tipo En todo tipo de juegos Este tipo En la redundancia Siempre vigente En mi canal A ver A ver Quiero ese pojo De la columna Me escondo Me escondí mal 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 Perdón Me escondí mal Es un momento Como este Que me gusta De tener una zanahoria Ah Vamos a experimentar Me escondo Debo usar la columna Dijo la ambulancia Así que te podré Es esconder De los conejitos Detrás de las columnas Si tipo No te dejas ver Como un idiota Pasa que tampoco Los puedo ver Ese es el otro Le da un problema De De mi cruzada No 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 O sea Si puedo distraer Al guardia De abajo De todo Lo suficiente Para dejarme pasar Por ese pasillo Ya voy a quedar Protegido Contra su luz Ahora Mi preocupación principal Va a ser entonces Burlar a los últimos Dos guardias Que son los que están Recorriendo el pasillo Mi gran problema Mi gran problema Es mi velocidad Soy asquerosamente lento Lo cual es otra pista De que tal vez no soy un conejo Pero necesito al menos Una zanahoria Cosa que esta ruta No me da Es mucho más directa Para llegar abajo Si Esta da más vueltas Pero necesito Una zanahoria Para distraer al guardia Bien ¡Bien! 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 Voy a usar esta Voy a acabar esta Sí, sí Si Porque tal vez para La hora de comer Otra cosa Digamos A ver ¿Qué quería hacer? Vá a ti come muy rápido Por menos dame dos segundos Simulá que masticas, boludo Dicen que la zanahoria No es buena para la vista Con un chufante Una en el colo Y ve a las estrellas No tengo idea De dónde sale eso Perdón A ver Por mí de equivocarme ¿Viste? Y por ahí el tamaño de la zanahoria Importe En cuanto a cuánto tiempo Tarde en comer Será el otro hijo del tabú Vamos a agarrarla Vamos a agarrarla nueva Y vamos a llevarla Hasta ahí ¡Ay! ¡No, no, no! Si hago eso sería trampa, ¿no? ¿Puedo romper el juego para ganar? Ya jugué mucho este juego Quiero hacer otra cosa Si tengo que ganar con trampa voy a ganar Ya fue Al carajo No, no, fuck it Voy a ganar con trampa No, no me interesa Ahora, ¿vieron cómo en el segundo en el que caes ya tenés un guardia encima? Esa es la otra acá Parece que no se supone que vayas por ahí Ese es el tema También Se supone que vayas por el camino largo y complicado y tedioso como la mierda No se supone que hay burles al guardia ese también Me gustaría pensar que no Me gustaría pensar que de hecho los desarrolladores o desarrollador o desarrolladora del juego Decidieron darle múltiples soluciones a un mismo problema Quiero creer De nuevo Me puede equivocar ¡Noooo! ¡Jajaja! 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 Esa es la gran pregunta ¿Cómo hice para trabar el juego de esa manera? ¡Jajaja! ¡Jajaja! La duda, la duda, la duda, la duda La gran pregunta La duda no es cómo lo hice, cómo lo vuelvo a hacer Eso es lo preocupante ¿Cómo lo vuelvo a romper? ¿Cómo vuelvo a romper las reglas? A ver, el conejo está ahí Y yo tiré la zanahoria ¿Cómo? ¿Por acá puede ser? No, ¿cómo fue? No me acuerdo Tal vez no se supone que hayas por ahí Tal vez fue una coincidencia que no se va a volver a repetir desgraciadamente Puedo matar a un guardia con la zanahoria Tipo garsele mi tercera en el esófago Eso me vendría bien, esa habilidad me vendría bien Nunca pudo matar a los conejos Ellos sí a mí, yo no puedo matarlos a ellos, ¿cómo es? Todo mal, loco ¿Qué pasa manejito? Te saqué... Te saqué de la rutina Les acomode la rutina No vuelve a su posición original El celador Oooooooooh Esto puede ser útil Descubré algo interesante eh Puedo joderles la rutina haciendo que me descubrieran y esconderme en seguida porque son estúpidos Es como que está Oh, ver una Oh, veo un heredero Es como que Vea, un placer en la placer capa Oh, por Dios Y se pone atrás de la columna Oh, por Dios, desapareció Asegura de ver la importante Le gusta mi Mi cara de conejo Ok Ok Estaba ahí Estaba ahí Ay Ay, Dios Tengo que jugar con los conejos Los odio Tengo que jugar más con los conejos, los odio No No Casi Casi, 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 casi Necesito una zanahoria, boludo Necesito una zanahoria para tener tipo Anda, vayan a buscar eso Eso Perfecto Perfecto No me quedo acá No me ven Soy una Soy otra columna Sí Bien Bien pegadito Así los quiero Iluminale la espalda a tu compañero Dale un bronceado de conejo No 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 sé ni qué quise decir con eso Mi cono es un bronceado de conejo El conejo no se broncea No 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 podré correr más Pero si puedo llevar dos zanahorias en lugar de ninguna Si puedo llevar una zanahoria en lugar de ninguna sería genial Oh Dame la zanahoria Dame la zanahoria Bien 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 Eso es una parte del mirambu Y a partir de ahí estoy improvisando Je 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 No, 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 no Anda, agarrala Ya te la la boca ¡Dahogate! Ok, 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 ok No la cagues No la cagues ¿Por qué te la cagás? Dios, no te voy a volver a hablar nunca más en la vida No te voy a volver a hablar nunca más Nunca más Nunca más Basta, basta No, no, estoy hace una hora que me voy a hacer esto Basta Necesito descanso, necesito hacer otra cosa La reconcha de su recalcada madre No puedo escapar, no puedo escapar, no puedo escapar No sé, no sé, no sé Si hay algo malo que intentar, está en la descripción Yo no lo voy a hacer No, listo, al menos no ahora Voy a ver si me sale mi tiempo libre y lo grabo Y me da el peo No sé, en fin Igual el juego está bueno No quita que sea malo, es bueno Pero es enervante Una vez más les de la acción por haberme acompañado Esto fue Ravidescape Espero que lo hayan disfrutado Y con ustedes nos estaríamos viendo la próxima vez En una nueva aventura Conejo de mierda 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 Conejo de mierda